bueno pues estamos con el otro vídeo aquí estamos bueno ya están ahí envolviendo los tamales ahí está Kelvin también ahí haciendo el intento vamos a probar a ver si puedo hacer un tamal yo voy a hacer una mordida voy a hacer un tamal de cuchillo estamos continuando con la envuelta de tamales miren miren fíjense que yo tengo unas cucharones modernos si ustedes se dan cuenta miren ah no me había dado cuenta estos son miren aquí nosotros lo podemos por morro en otro lado le dicen jicaras pero ahí pues yo siempre ando viendo que cosas me sirven para aquí en mi cocina yo media vez los miro y yo les pongo chance a todos aquí yo las hice ah usted las hizo yo las hice de veras y como que calidad le quedo bien son de esos de aquellos que son bien así larguitos va y quedan para la calidad para que quede calidad para que queden bonitos hay que darle chance a todos porque no solo no solo comprado con el dinero hay cosas el pobre debe de ver como como se las ingenia como se las espanta como porque no tengo pues entonces busco los palitos de morro exacto si la droga tampoco es a morir de hambre uno lo que tiene es inteligencia hice mi primer tamal primer tamal del año a tus cuantos a mis 21 años no crean tengo 22 ustedes yo ya voy a cumplir 23 años de veras ya se acerca mi cumpleaños vamos a hacer tamales de cuchín y chompipe bicicleta chompipe bicicleta chompipe alzado y ya el tesoro está llegando a Juárez ah no bokelevin te va a dejar el tren ya te dejó creo vaya a ver que así como se lo miran tiene su pegue vaya a ver está bueno que el niño no sea grande está bueno neko está bueno neko bueno pues y así es como se va elaborando se van envolviendo los tamalitos los ricos y deliciosos tamales quienes de ustedes se traen ah tamal más ese mira mi tamal este es el chapín ese es chapín que no no tiene inteligencia es menos inteligencia lo voy a componer gozaña maría bueno entonces a quienes de ustedes pues les extraña comer un tamalito así un tamalito así bien rico bien sabroso 100% hecho a fuego así bien bien delicioso yo sé que pues algunos de ustedes pues o igual pues hay unos que también les ayudaron ahí a las mamás o los mandaban a hacer las compras mandaban a comprar esto los tomates y todo eso que es estoy componiendo el tamal ahí está mira papi dios vení a ayudarme ya ves que tengo vaya grande a Kelly está bueno Kelly ya vieron y te va a venir a ayudar pero la última que le dije que venía a ayudarme no vino en ese ratito hubiera regresado si te quiere porque yo le di entrada mira le di entrada ahí está la masa la masa que más te aplaudan eso lo voy a ver porque la verdad yo no puedo envolver tamales yo lo que sí he ayudado es amarrar pero ustedes no los van a amarrar porque hay veces que son así lo que pasa que no conseguí pita con tiempo pero vamos a ver hay veces que se amarran con bejuco también va con isote con isote isote el bejuco dice que eso no se puede hacer pero ese amar no ese es aguado ese se revienta así que tiene que ser uno así como que no reviente lo bueno es que vamos a comer tamales es un isote entonces aquí se van aquí ya van saliendo los tamales hay que amarrarlo con lazo usted como se con bejuco se puede también pero es el único malo que no llegó aquí miren y será que en otro lugar esa verá esta hoja de como se llama en otro lado sí a mí también aquel día me habían pedido hojas y como es por libra y ya no me dijo nada la señora sí porque me imagino que es escaso también digo yo miren aquí en guatemala es bastante abundante la hoja aquí esta se llama hoja de sal pero hay otras también hay una hoja que le llaman de cuero que esa no necesita ponerle otro protector abajo como pañal le dicen aquí abajo exacto entonces esa hoja de cuero es bastante chiquito pero le dicen cuero porque no se rompe está la hoja de bijau también esa otra y hay una hoja que le llaman machán voy a echar los tamales aquí que esa siempre es buena para lo pongo aquí exacto esa es buena para envolver también pero en otros lugares oportunidades que no hay lo hacen en papel aluminio que en papel aluminio lo han hecho o sea en tusa pero eso en aluminio yo creo que ha de salir diferente tal vez el sabor sale algo diferente y dicen y dicen y dicen unos de que también se puede hacer tamales en hoja de plátanos exacto la hoja de plátano es riquísimo pero primero hay que ponerla con cer no primero se asa en fuego cuando está la llamarada ahí se pasan las hojas para que se ponga así bastante como quien dice taliste no se rompe para cuando uno lo está entordiendo vaya nego si pues y así como en otros lugares yo creo que no ha de estas hojas de sal ni vijado ni nada entonces tal vez lo hacen con aluminio o con tusa con tusa bueno la tusa lo hacen en parte de tierra fría ah ya en parte de tierra fría porque en parte de tierra fría estas hojas no se da no se da ya en cambio aquí nosotros hay veces que a los a los de tusa le decimos chuchitos va ajá es diferente es diferente es diferente como varea pues igual solo que el chuchito se hace con masa con masa con masa no cocida como esto ah diferente siempre se le echa siempre se le echa su aceite para que salga suave entonces ya se tortea la masa ajá y ya se pone en este estilo aquí y ya se echa el recado la carne entonces ya solo se encogen así y ya se meten a la tusa se amarra la colita de arriba y la de abajo y ya quedó la bombita sí pues ahí está yo no sabía eso no es que esto todo eso es de cocina pues es un procedimiento y pues uno de hombre pues ya se lo ya uno de hombre solo se lo come cuando ya están preparados va entonces pues para la cara ¿por qué? porque dije que son los chuchos a comer de veras ustedes esa vez se levantó un gran chisme pero yo digo que sí era cierto que se estaban comiendo los chuchos ahí va la chiva a los comíamos chuchitos aquí pero chuchitos chuchitos de tusa no chuchitos o sea de elaborados de masa y todo eso no chuchitos animales no chihuahua no chihuahua bueno pues así es ya ya voy a comenzar a hacer los tomales de pato ahorita estos los que ya has terminado eran de qué? de gallo de gallo ahorita van a hacer los tamales de pato ahorita voy a hacer los tamales de pato y a los de pato le va a poner señal exacto eso lo vamos a poner aparte aquí ya salieron los de aquí están los tamales de gallo de gallo exacto de cuso ah vieran de que de cuso si hubiera vieran que rico sale el cuso para la cara no de veras ¿y será que es cierto o solo por fregar? no la verdad les digo que los tamales de esos animalitos uno le dicen armadillo otro le dicen armado le dicen cusus los animales son ricos en tamales pero dicen que la la carga del cuso dice que asada es más rica que la la techuga del fuego ¿es cierto? si es rica es rica es que aquí hay yo hasta una vez he probado cuso si pues ya no es que aquí hay variedad de de yo así de porción la onda si ha probado bastantes veces aquí si uno tiene algo así como que ganas de comer algún animalito pues aquí lo bueno es que vas a un monte y te conseguís un montecito mira un montecito es que Kelvin Bejuco come creo yo bueno pues si como hierbas o algo así pues si montecitos así de hierba este quilete chipilete imaginate esos hotes puro bledos bledos verdolaga tamales de gallo gallo de monte mira gallo de monte bueno pues así es ahorita ya empezó con el otro el tamal de el tamal de gallo el tamal de pato de pato de gallo ya tú ya le jalaron el pescoz a ese pato yo ya hice uno de ¿qué lo hiciste? ah aquí está aquí está porque es de pato esas son aparte y no te dijeron que aparte o y los de pato será que salen diferentes ahora los de gallo o o solo por ponerlos aparte similar similar la diferencia es de que se va a poner aparte porque quiere ah ya pues así es entonces o sea que para también para para ponerle señas y para que de uno que ese le va a dar a la persona si para que me comí uno de pato porque si le doy así lo revuelvo no doy de que clase le diba exacto entonces tiene que ser diferente a este pato está seguro uno de cangrejo no hay todavía no de repente ya bueno ya este es casi la última preparación solo que de acá y ponerlo y ponerlo al fuego y después ponerle los dientes ya viene lo último ya viene lo mejor pero ponerle los dientes necesita mucho trabajo eso ya no eso ya no y de que hora se empezaron doña Odi yo desde como eché bastimento primero para mi querido y adorado marido vaya ya viste no pues calidad cuando le van a decir uno así ya me quedé haciéndolo todo pues el lo que es el tomate el chile el recaudo para hacer el recaudo si pues está bien entonces así es ya prácticamente ya se está terminando acá ya está más que todo ya solo para ponerlos al fuego dos horas se lleva para de veras para cocerse para cocerse el tamal a las dos horas ya uno está comiendo su tamal ahí vienen los resultados para la una ya está más o menos puede ver que eres puede venir a tener un encargo dice no para vender no se vayan a sonre hablar de mi de mi de mi las dos y cinco son ahorita ya las dos de la tarde la mejor estaba en el fuego vaya entonces entonces por aquí vamos a dejar este video así así es de que ahí gracias por vernos una vez más y así es como estamos compartiendo acá con con esta familia y entonces también ahí gracias a ellos que nos dejaron entrar aquí para llevarles a cabo este video verdad entonces pues nos vemos hasta la próxima adiós adiós